¿Qué es la situación social de la legislatura? El legado del PP, que había sido marcado por las privatizaciones, los recortes y el deterioro de la sanidad pública, se ha avanzado. Hemos recuperado la sanidad universal y hemos indicado, junto con el Gobierno, que vamos a recuperar lo privatizado por el Gobierno del Partido Popular. Pero hoy por hoy nos enfrentamos a un reto, pasar de las palabras a los hechos. Hemos transformado la representación de la realidad y ahora tenemos que cambiar la realidad. Para eso necesitamos recuperar la sanidad pública, recuperar las concesiones administrativas, que van a empezar a recuperarse en el año próximo, el año 2018. Recapitalizar la sanidad pública, que se ha perdido dando negocios a las empresas privadas. Tenemos el tema de la recuperación de las resonancias magnéticas en el año 2018. Y mejorar la calidad del sistema sanitario, fundamentalmente reforzando la asistencia primaria y salud mental. En estos campos pensamos que la labor de Podemos será importante impulsando los cambios reales que nos hemos marcado como objetivos. En eso estamos y pensamos que será la prueba de algodón de un Gobierno de cambio, cambiar la realidad.